No me traiciones, mujer Tus labios ardientes me besan Un beso lleno de traición Tentación Tengo yo De arrancarte el corazón Tus labios ardientes me besan Un beso lleno de traición Tentación Tengo yo De arrancarte el corazón Eres mujer traicionera Tú no mereces mi amor Más no puedo dejarte y quisiera Olvidarte mujer traicionera Eres mujer traicionera Tú no mereces mi amor Más no puedo dejarte y quisiera Olvidarte mujer traicionera Traicionera Mujeres malas Eres mujer traicionera Tú no mereces que yo te quiera Eres mujer traicionera Eres mala Muy traicionera No te perdono Ingrata Mujeres mujer traicionera Tú no mereces que yo te quiera Eres mujer traicionera Eres mujer traicionera Eres mala Muy traicionera Eres mala Muy traicionera Mi nena Eres mala Muy traicionera Didi Eruzuga Las mejores viejotecas bailables de Medellín